4 estudiantes de la Universidad Politécnica de Durango que el 22 de marzo en calles de esta ciudad fueron atacados físicamente por agentes de la policía estatal acreditable quienes con el pretexto de que estaban cometiendo una falta los detuvieron, les despojaron de su vehículo pero lo grave fue aquí que los agredieron físicamente, los humillaron, los maltrataron y pues vamos a pedir en la tribuna, vamos a exhortar al secretario de la ciudad pública estatal para que tome cartas en el asunto y se investigue y en su caso se castille a los agentes de la patrulla 041 de la policía estatal acreditable que en esa fecha cometieron estos actos y también pues esperar que el día de su comparecencia que es próximamente aquí ante esta tribuna nos aclare que acciones se está tomando para prevenir que sucedan este tipo de conductas, ¿Cómo se está corrigiendo este problema? Porque desgraciadamente las corporaciones policíacas en ría de las estatales siguen encabezando las listas de quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos como los grupos de seguridad pública que más abusos cometen, en el caso del informe 2012 de dicha comisión aparece la ley con 196 quejas, aparece la policía estatal acreditable con 44 quejas y pues es un hecho lamentable que cada año sigan encabezando esas listas, entonces quiere decir que el combate a la delincuencia no está funcionando porque está afectando a muchos ciudadanos.